¿Protesta usted a cumplir cabalmente y con responsabilidad los tres sectos legales establecidos en los estatutos para desempeñar el cargo de coordinadora local de colecta de Cruz Roja Mexicana, Delegación Iguala? Protesto. Si lo hicieras así, que la ciudadanía y la comunidad de Cruz Roja Mexicana se lo aprenden, si no, se lo demanden. Muchas gracias, muchas gracias. Esta presidencia del Consejo Directivo Local otorga el nombramiento como coordinadora local de colecta 2016. Se le exhorta a que realice su mejor esfuerzo a esta encomienda, acatando los estatutos y reglamentos de esta institución. Sean todos ustedes bienvenidos, y me refiero como voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, para solicitar su apoyo en esta labor que hoy daremos a conocer sobre nuestra colecta nacional. A la Cruz Roja la ayuda estoy. Hoy, en este hermoso encuentro que nos identifica y nos hermana, quiero dejar perfectamente aclarado que si he aceptado encabezar esta causa, la campaña de colecta de la Cruz Roja Mexicana 2016, porque realmente deseo demostrar que para mí Iguala es primero. Estoy segura que su trabajo dejará huella, porque es una mujer incansablemente altruista, comprometida con la cultura y por el bienestar social. Vamos a seguir sumando esfuerzos y voluntades para que la Cruz Roja Mexicana Delegación Iguala cuente con recursos suficientes para dar el mejor de los servicios. Gracias. 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 Gracias.